Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el capítulo número 3 del tutorial sobre Docker. En este capítulo vamos a, pues básicamente, ejecutar un contenedor Docker, pues de diferentes formas y diferentes maneras, básicamente para que te acostumbres a trabajar con él. Antes de nada, y un poco por poner en contexto todo esto, contarte un poco esto de los contenedores, por si acaso acabas de aterrizar en este episodio, en este capítulo y no has visto los anteriores, básicamente te recomiendo que le pegues un vistazo a los anteriores. Al final son episodios relativamente cortos, de unos 20 minutos y que además los puedes poner a toda castaña para, pues un poco, ir un poquito más rápido y saltarte lo que no te interese. Pero en cualquier caso, decirte que esto de los contenedores es una tecnología realmente impresionante y que te va a ahorrar mucho tiempo y mucho sufrimiento. Mucho tiempo y sufrimiento porque básicamente, pues vas a conseguir que algo que en ocasiones es complicado que funcione, pues siempre va a funcionar, siempre va a funcionar en tu equipo. Ese estigma de en mi equipo si funciona, pues gracias a la tecnología de los contenedores se palía de una manera más o menos afortunada. De cualquier manera, y antes de continuar con esto del tema de los contenedores, te quiero comentar una cuestión bastante importante o bastante interesante y es el tema de que utilices BASIT. BASIT, si estás utilizando Linux básicamente, es un, ¿cómo te diría yo? Un framework de trabajo en torno a BAS. BAS al final es un shell y BASIT lo que te permite, pues es un poco decorar todo lo que es el entorno de trabajo. Pues tal y como estás viendo ahora mismo en la imagen que estoy mostrándote, pues te muestra por un lado el directorio en el que me encuentro y por otro lado te muestra pues la hora que es y que soy yo el que te está mostrando todo esto. Espérate un momento que voy a aprovechar y me voy a poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. Vale. Bueno, te lo recomiendo muy mucho, te lo recomiendo muy mucho porque te va a ayudar bastante, sobre todo si te acostumbras a utilizar Git. Si no, pues bueno, pues ahí lo tienes, simplemente para que sepas. Luego, por otro lado, te voy a hablar sobre, o vamos a utilizar básicamente un contenedor de entrenamiento, un contenedor de entrenamiento que va a ser un Nginx. Si no sabes lo que es un, no sabes lo que es Nginx, decirte que se trata de un servidor web. Un servidor web que, pues básicamente es relativamente ligero, relativamente potente y que sobre todo tiene mucha potencia en lo que se refiere a todo el contenido estático. Además, en Nginx se utiliza pues en muchos contextos como un proxy inverso. Si no sabes lo que es un proxy inverso, te animo también a que visites a tarea.es y que veas un poco todo lo relacionado a el traffic. Traffic es el contenedor, bueno, básicamente el servicio que utilizo de proxy inverso y que funciona de maravilla. Y luego, por otro lado, básicamente estoy utilizando una distribución, una distribución que es Alpine. Es una distribución súper, súper ligera, tal y como puedes ver en el capítulo del tutorial que estoy mostrando, que puedes encontrar en atariahod.es, que es el capítulo número 3 en el que te hablo sobre ejecutar contenedores Docker. Bueno, pues en este capítulo te hablo sobre Alpine. Alpine es una distribución basada en Moose L y Busey Box y es una distribución súper, súper ligera y esto la hace perfectamente ideal para montar tus contenedores. ¿Y por qué la hace ideal? Pues básicamente porque vas a conseguir contenedores muy, muy, muy ligeros. Contenedores muy ligeros, lo cual pues al final va a ayudarte a conseguir unos despliegues muy rápidos. Bueno, dicho esto, si no conoces por otro lado Engine X, como te acabo de decir, pues puedes también recurrir a algunos enlaces que te he dejado aquí en el tutorial en el que te hablo sobre la Raspberry y los primeros pasos y cómo montar una infraestructura LEMP con Engine X. ¿Cuál es la ventaja y los inconvenientes de montar una infraestructura con LEMP? Bueno, las ventajas y los inconvenientes, y por centrarte, es que al final lo vas a montar directamente sobre la máquina. Vas a montar un Engine X, vas a montar una base de datos, que normalmente sería un MariaDB, y luego pues un lenguaje de programación con el que trabajar, que podría ser PHP, Python o cualquier otro lenguaje que empiece con P. De ahí lo de LEMP, Linux, la Engine X, MariaDB y el lenguaje de programación. Sin embargo, esto tiene un inconveniente, y el inconveniente básicamente se resume o se reduce a que depende básicamente de las versiones de cada una de las cosas con las que estés trabajando. Quiere decir que vas a depender de Linux y la distribución con la que estés trabajando, vas a depender de la versión de MariaDB y vas a depender del lenguaje de programación, de la versión del lenguaje de programación. Esto en condiciones normales puede ser un verdadero problema, porque básicamente dependiendo de dónde estés trabajando va a estar condicionado. A lo mejor estás desarrollando una aplicación para unas determinadas condiciones con una versión de MariaDB, con una versión de PHP, con una versión de... Y, por ejemplo, en tu casa todo eso no lo tienes porque tienes una versión más avanzada. ¿Cómo lo solventas todo eso? Pues lo solventas gracias a la maravilla, a la fantástica solución que representan los contenedores. Bueno, pues dicho y hecho, lo primero que vamos a hacer es poner en marcha el contenedor. ¿Y por qué me he decantado por un contenedor como puede ser en JainX? Pues básicamente porque te va a permitir no solamente ver el contenedor en funcionamiento, sino que además vamos a poder interactuar con él. Así que no me lío más y vamos directos al turrón. Docker run-d name. Le vamos a poner un nombre porque así es mucho más fácil de trabajar. Y en JainAlpine. Y si te das cuenta, le he puesto aquí esto de en JainAlpine. Vale, este es el nombre del contenedor que normalmente lo encontrarás como en Jain barra en Jain o de otra manera, dos puntos, alpine es la versión. Existen diferentes versiones de en JainX. Yo me he decantado por alpine un poco por lo que acabo de contar. Vale, entonces lo voy a poner en marcha. Como no lo he encontrado localmente, lo que va a hacer, como hemos visto en capítulos anteriores, es descargarlo. Lo he puesto bien. Creo que sí. Pues no, no lo habré puesto bien. JainX. Esto es un misino, misino, alpine. Digo, no está funcionando, pues básicamente porque cuando no ponen las cosas bien, pues normalmente no se leen. Como no encuentra, como te decía, como no encuentra la imagen de forma local, pues lo que va a hacer es básicamente descargarla de internet y ponerla en marcha. Vale, pues ya la tenemos descargada. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que esto está funcionando? Pues simplemente nos vamos a ir a mi equipo, a mi navegador y vamos a meter localhost 2.80. Y la primera en la frente. No la puede encontrar. No la puede encontrar porque, ¿qué pasa? Pues ahora te lo voy a decir. Docker PS menos A. Bueno, Docker PS, mejor dicho, Docker PS, que nos muestra los contenedores que están en funcionamiento. Ahora mismo tengo dos y uno de ellos es alpine. Alpine corriendo en el 80. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como no hemos mapeado el puerto 80 del equipo con el puerto 80 del contenedor, pues no puede verse, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero de todo es Docker remove test 0, test 0, 1. Lo vamos a borrar. Perdón, lo vamos a parar primero. Stop. Vamos a ir al final. Docker stop test 0, 1 y Docker remove test 0, 1, ¿vale? Ya lo ha parado y lo ha borrado. Lo he parado y lo he borrado porque si no, no me va a dejar volverlo a arrancar con el mismo nombre, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la misma operación. Voy a ponerme esto un poquito más para arriba. Control L. Y lo que vamos a hacer es menos name y menos v, digo, perdón, menos p. Y lo que vamos a hacer es puentear a la 80-80 de mi máquina. Vale. Ahora la ha puesto en marcha y ahora si me voy aquí. HTTP dos puntos localhost. Ahora sí. Ahora me lo está mostrando. Fíjate que si yo hago ahora un Docker PS y le digo hago un grep por test 0, 1, me va a sacar que está funcionando y efectivamente si te das cuenta, ahí te dice que está redirigiendo el puerto 80 del contenedor al puerto 80 del localhost. Esto lo podemos hacer de otra manera también relativamente sencilla que es en lugar de... vamos a ponerlo al 80-80 que también es un numerito muy chulo. ¿Y cómo lo ponemos? Pues simplemente con un Docker dos puntos 80-80. Ahora ya ves, ya estamos aquí y lo tenemos más o menos claro. ¿Vale? Bueno, pues con esto más o menos tendríamos lanzado nuestro primer contenedor. Pero vamos a hacer un poco más allá. Vamos a meternos dentro del contenedor, como ya viste en capítulos anteriores, con un Docker exec menos it, el nombre del contenedor y el nombre del comando que queremos ejecutar. Que en este caso es ese ch, ya estamos dentro del contenedor. Fíjate, ¿ves? Una maravilla, ya estamos aquí dentro haciendo nuestras cosas. Ahora si hacemos un PS menos EF, lo que nos va a mostrar es todo lo que está funcionando dentro del contenedor, que básicamente es nuestro Nginx ejecutado como Nginx menos g daemon off. Bueno, esto es lo que hemos hecho con el tema de los puertos y me ha adelantado un poco a lo que venía aquí. Vale, ahora voy a salir de aquí y lo que vamos a hacer, voy a borrar otra vez el contenedor. A ver, aquí está. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a, no solamente este, sino que además vamos a poner otro puerto, que va a ser el puerto 443 al 443. Nginx al pipe. El 443 es el que permite el HTTPS. Entonces yo ahora voy a poner HTTPS, dos puntos, y vamos a poner localhost. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues básicamente lo que nos dicen es que la conexión segura es fallida, pues básicamente porque la página que está intentando ver no se puede mostrar, porque la autenticidad de los datos recibidos no ha podido ser verificado. ¿Qué es lo que falta? El certificado HTT, perdón, el certificado SSL. Es decir, lo que no funciona es el protocolo PPS, el protocolo HTTPS. Madre mía, cómo estoy hoy. Bueno, en fin, ¿cuál es la solución? La solución consiste en hacer todas estas cosas. Es ejecutar el OpenX, que lo que va a hacer básicamente es crear un certificado auto firmado. Muy bien, esto ya lo he hecho. Aquí me he adelantado un poco y lo tengo aquí dentro, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es Docker, voy a copiar el certificado que está en search, en search está en jainx, lo voy a copiar al contenedor, 3, 0, 1, 2 puntos, barra. Voy a copiar también Docker, cp, el private, que está en private, en jainx, lo voy a copiar también en 3, 0, 1, barra. Y lo que voy a copiar también es Docker, cp, dhparam, que está, perdón, eso está en search, search está en dhparam. Y lo voy a copiar también en 2, en 3, 0, 1, 2 puntos, barra. Vale, ya lo tengo todo copiado dentro del contenedor. ¿Has visto, no? Lo he copiado con Docker, cp. Si ahora me vuelvo a meter dentro del contenedor, como hemos hecho anteriormente, con Docker menos exec, aquí está. Y miro, pues me voy a encontrar aquí con las cositas que he copiado. Esto, esto y esto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo que pone ahí en las instrucciones. Fíjate que lo que pone es, básicamente, crear un directorio, mkdir, menos p, etc, barra, ssl, search, creado. Ahora vamos a crear también el private, private. Y ahora vamos a copiar el jainx, search, en etc, ssl, search. Vamos a copiar el jainx, key, en etc, ssl, private. Y vamos a copiar, bueno, yo estoy diciendo copiar, pero básicamente mover a etc, ssl, search. ¿Vale? Pues ya lo tenemos todo en su sitio. Y ahora nos vamos a salir otra vez del contenedor y vamos a hacer lo que dice aquí. Pero en lugar de editarlo, lo que vamos a hacer es directamente copiarlo. Porque, como te digo, ya lo tenía aquí preparado. Entonces, cp está en conf, está en conf default. Y lo vamos a copiar, perdón, docker, te lo vamos a copiar directamente, control e, a etc, a, sí, perdón, etc, a test01, etc. Ah, no me deja el autocompletado, qué lástima. En jainx, conf, d, default, punto, conf. Vale, pues ya lo tenemos ahí todo preparado. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues básicamente es copiar esto. Donde le dice que escucha al puerto 80, que escucha al puerto 443, y que además utilice el certificado este, con el certificado key este, en fin, con todo este tipo de cosas. ¿Vale? Vamos a parar el contenedor un momento y lo vamos a arrancar. Docker test01. Y lo vamos a arrancar con docker start test01. Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Bueno, voy a recargar. Y ahora, 404 not found porque soy un fenómeno. Y tú dirás, ¿por qué eres un fenómeno? Pues básicamente soy un fenómeno porque lo que he hecho ha sido cambiar la ruta a la que apunta el root. Fíjate que si ahora editamos, era en bimconf. Yo estoy apuntando aquí a, ahora te lo digo, en algún sitio está apuntado. Ah, aquí está. Aquí está apuntando a var www.html. Vale, pues vamos a hacer otra cosa. Otra cosa bastante interesante que consiste en, vamos a parar, ahora si paramos el contenedor y lo arrancamos de nuevo, no me lo va a coger todo esto. Bueno, te voy a contar otra cosa. Vamos a hacer otra prueba bastante interesante. Llegados a este punto, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, voy a editar este archivo start que tenía aquí preparado de forma secreta, que lo que hace es crear el docker, puentea esto, le pone, vamos a ver, te lo voy a explicar del todo. Lo que hace es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Hace un docker run, mapea el puerto 8080 a la 80, el 443 al 443 del contenedor y luego lo que hace es crear estos volúmenes. El volumen search, el volumen private, el volumen conf y el volumen web. El volumen web, en este caso, apunta donde tiene que apuntar, que es a var www.html. Y arranca el contenedor, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es docker stop test01 y docker remove test01. Y ahora vamos a ejecutar mi contenedor. Ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora vamos a ir aquí. Y ahora sí. Y dirás, ahora sí, pero bueno, si no veo nada. Claro, claro, porque fíjate que nos vamos a ir de nuevo a mi start. Y en mi start lo que he puesto ha sido que redirija o que mapee este directorio, el directorio web, al directorio var 3w.html, ¿vale? Vamos a ver lo que hay en mi directorio web. BIM web. BIM web. ¿Y qué es lo que hay? Un archivo que se llama index.html, ¿vale? ¿Y qué hay en ese index? Esto. Un rollazo y en el body no hay nada. Bueno, pues vamos a añadir algo, hombre. ht1 y vamos a poner saludos. Y h1. Y vamos a guardar. Recargamos y... ¡Paran! Magia. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente hemos reescrito determinados directorios del contenedor con lo que tenemos en el localhost, en la máquina local. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿O cómo podemos verlo de una forma fehaciente? Porque eres muy desconfiado y no te fías de mí. Pues básicamente, vamos a guardarlo, pues de nuevo, docker exec menos it, el nombre del contenedor, 01 y el comando sh, ls menos la, y ahora pues nos vamos directamente a cd var whtml, ls menos la, y ahí tenemos el contenedor, o sea, ahí tenemos el archivo. Si hacemos un catindex, nos muestra exactamente lo que hemos estado viendo fuera. Bueno, saludos, saludos. A ver... Ah, pues efectivamente, en algún momento he copiado esto. Ya lo ves. Sencillo, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho varias cosas bastante interesantes. Primero, hemos mapeado el puerto 8080 al puerto 80 del contenedor, es decir, el puerto 8080, si ahora vamos aquí y ponemos http, perdón, dos puntos, barra barra, localhost, dos puntos, 8080, nos va a llevar exactamente a, vete a saber dónde, nos lleva a saludos, saludos. Estaba cacheado. Por un momento me ha asustado, digo, madre mía, tengo que grabar otra vez el vídeo. Pues no, no hay que grabarlo, estaba cacheado. Bueno, ahí lo tienes, exactamente lo mismo. Vamos a salirnos del contenedor y vamos a editarlo. BIM, hemos dicho que estaba en web y en index. Ahí está el saludos, saludos, que está en la línea 27. Ay, dos puntos, 27. Vamos a borrar uno y vamos a recargar y fíjate que nos pone ya saludos. Y ahora si quieres ponemos, bueno, ahora no vamos a poner nada porque yo creo que ahora ha quedado bastante claro. Fíjate que hemos hecho cosas bastante interesantes. Pero no solamente es esto, fíjate que tengo otra cosa. Tengo aquí otra cosita que es el docker file. Que, vamos a verlo. ¿Qué es este docker file que tengo aquí preparado? De forma sorpresa y que no te había contado nada. Bueno, pues en este docker file hago básicamente lo mismo que lo que hemos visto anteriormente. Lo que hago es crear un directorio que se llama var... Bueno, preparo toda esta nueva imagen a partir de engine x 2.alpine. Creo un nuevo usuario que es docker user y mapeo, bueno, creo unos directorios y no solamente creo los directorios como puede ser var engine x log, sino que además lo expongo como propietario a un tal docker user. Este docker user que lo creo aquí arriba. ¿Por qué esto del docker user? Pues básicamente porque lo que voy a hacer es arrancar este contenedor en modo usuario, en vez de en modo root. Esto, pues, tiene muchas ventajas. La ventaja principal es que básicamente, pues, estoy funcionando como un usuario corriente y moliente. No estoy funcionando como el usuario root. Con lo cual, alguien que consiga acceder a ese contenedor no va a poder hacer absolutamente nada porque va a estar en modo usuario. Fíjate que lo vamos a lanzar ahora mismo. Me voy a salir de aquí y te voy a enseñar otra cosa más antes de mostrarte esto, ¿vale? Vamos a ver el docker compose. Fíjate el docker compose que he hecho exactamente lo mismo que en mi archivo pass. Lo que he hecho ha sido mapear los directorios search, private, conf y web a los correspondientes etc, ssl, search, ssl, private, el engines, confd y el var, w, 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 html. Además de los puertos 8080 y el 443. Eso es lo que he hecho. Ahora vamos a salirnos de aquí. Bueno, aparte, ahí en el build, si te das cuenta, lo que hace es crear la imagen que está en el directorio. Bueno, me voy a salir de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Primero es docker stop test 01 y docker remove test 01. Perfecto, ¿no? Y ahora docker compose app-d build y force recreate. Lo que va a hacer esto es lanzar el docker compose. Lo va a crear, bueno, va a hacer todas sus cositas a partir del engine X, se descarga los archivos correspondientes, crea la imagen que esto, esto lo veremos en capítulos posteriores donde veremos cómo crear imágenes y sacarle todo el partido. Bueno, esto ya está, ¿vale? Entonces ahora si mapeamos, o sea, si recargamos, pues evidentemente nos va a mostrar lo mismo, porque al final hemos mapeado exactamente los mismos directorios. Si nos vamos ahora, este no existe, y si nos vamos a https 2 puntos barra barra localhost, pues aquí está el saludos, ¿vale? Y lo que te estaba diciendo, vamos a entrar ahora en el contenedor, docker exec menos it, el contenedor se llama ahora, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo, docker ps, vamos a ver, el contenedor se llama ahora cap03min, madre mía, qué nombraco que la ha puesto. Vale, pues vamos a entrar en el SS, perdón, SS, la costumbre, docker exec menos it cap03, va a entrar o no, cap03, minginx, sh, pues no, no se llama así. Bueno, pues vamos a entrar con el otro nombre que tiene, 3C, 3C, está aquí, por el ID, 3C, ah, claro, este es el nombre de la imagen, se llama min, con razón, min, madre mía, no es cierto, min, ahora sí. Uh, me falta el comando, vale, Juan, ay, ¿quién soy? Docker user, ahora ya no soy root, ahora soy docker user, y esta es la ventaja que tiene, es que, pues evidentemente, no puedo hacer cosas que pueda hacer root, por ejemplo, a ver, este sí que lo podría ejecutar, tengo permisos de usuario, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa que no podamos hacer como usuario corriente y moliente. Pues no sé. Bueno. Lo importante es eso, ¿eh? Te has dado cuenta que ahora, pues, básicamente, estamos bastante mejor, estamos funcionando como un usuario corriente y moliente y no tenemos los derechos de administrador. Ya has visto un poco las posibilidades en las opciones, tienes la opción esta que te he contado, has visto cómo he ido montándolo todo, ¿no? He creado el certificado auto firmado, se lo he subido, y luego lo siguiente que he hecho ha sido crear una imagen, ¿qué ventajas tiene lo de crear la imagen? Bueno, pues que esa imagen ahora me la puedo llevar a cualquier sitio y va a funcionar. Mientras que la otra operación que he estado haciendo era copiar todos los archivos, meterlos dentro del directorio, y esto es realmente bastante tedioso. Y esto es lo que te quería contar en este nuevo episodio del tutorial de Docker. En el siguiente episodio probablemente, no, probablemente no, seguro, lo que vamos a hacer es crear algunos contenedores, algunos contenedores interesantes. Probablemente en los siguientes episodios haremos eso, ¿no? Crear distintos contenedores para que veas lo sencillo que es y nos enfrentaremos con algún problema. Por ejemplo, aquí lo que me he saltado yo es el Docker Compose, logs, para que veas exactamente lo que está sucediendo por la parte detrás. Fíjate si yo ahora hago "-f", para que veas exactamente lo que está sucediendo. Si yo recargo, has visto que aquí ha aparecido de nuevo las cosas, ¿no? Y esto es lo que te quería contar, que enseguida me lío y me voy a otros temas. Ya te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del tutorial de Docker y que lo disfrutes. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!